La Secretaría de Hacienda Municipal, con el objetivo de incentivar el pago oportuno de las obligaciones tributarias con el municipio, ha implementado un paquete de alivios tributarios para el pago del impuesto predial y el pago del impuesto de industria y comercio. Tenemos una muy buena oportunidad de que todos los contribuyentes, tanto del impuesto predial unificado, que es el que recae sobre todos los bienes, tanto en la zona urbana como en la zona rural de nuestro municipio, y también los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, que recae sobre todas aquellas personas que con o sin establecimiento de comercio ejercen alguna actividad industrial, comercial o de servicios en nuestro municipio, se pongan al día. Un descuento muy importante del 80% sobre los intereses y sanciones que se hayan generado sobre estos dos impuestos, que tienen oportunidad de pagarlo hasta el mes de agosto. También tienen una oportunidad, si no tienen todo el dinero completo, podrían suscribir un acuerdo de pago igual hasta el mes de agosto y lo pueden diferir hasta el mes de diciembre. Así que nuevamente es una muy buena oportunidad para ponerse al día. Recordamos en este caso que para estos dos impuestos tenemos que en el impuesto predial unificado hemos aperturado más de 6.000 procesos de cobro coactivo y va a ellos dirigido para que podamos cerrar esos procesos y no continúen, digamos, con los actos administrativos que siguen. E igualmente en el impuesto de industria y comercio tenemos el caso de muchos contribuyentes que, por ejemplo, se registraron ante Cámara de Comercio, pero nunca lo hicieron ante la Secretaría de Hacienda para el impuesto de industria y comercio y sobre ellos ya están recayendo algunas sanciones por lo que esta es una muy buena oportunidad para que ellos se pongan al día y también tenemos muchos casos de algunos contribuyentes que ya cerraron por completo su establecimiento de comercio pero nunca lo hicieron en la Secretaría de Hacienda. Así que también sobre ellos corre una sanción, pero con esta oportunidad que se tiene se pueden poner al día y dejar saneados en materia tributaria sus negocios. 80% de descuento en los intereses en Mora hasta el mes de agosto. El 65% de descuento hasta el 28 de diciembre. Quienes no puedan hacer la cancelación total pueden suscribir acuerdos de pago ante la Secretaría de Hacienda Municipal.